Como hace ya varios años, el Grupo Municipal de Ciudadanos en Azuqueca ha entregado a Cáritas el resultado de la recogida de juguetes y alimentos iniciada por la Formación Aranja hace un mes. Silvia García, portavoz de Ciudadanos en Azuqueca, ha valorado la gran respuesta de los azudenses a la campaña de recogida impulsada desde este grupo municipal. Estamos viendo que Azuqueca es más solidaria y cada año se nos queda el despacho más pequeño gracias a todas las aportaciones que hemos recibido tanto de juguetes, de alimentos no perecederos, de ropa y la verdad es que estamos muy satisfechos. La Edil de Ciudadanos ha querido agradecer la aportación de juguetes realizada por el Cuerpo de Bomberos de Azuqueca de Nares así como a los trabajadores municipales que también han colaborado para que los juguetes pudieran ser recogidos en el despacho del Grupo Municipal en el Ayuntamiento. Las gracias tanto a los azudenses como también incluso al Cuerpo de Bomberos que también ha hecho su aportación de juguetes para poder entregarlos a Cáritas que este año Cáritas ha sido la asociación que hemos querido ofrecerles todo lo que los azudenses han dado en este mes y medio que llevamos de campaña. Juegos de todo tipo que ahora serán preparados por Cáritas para su distribución. Hay juegos de mesa, hay libros, cuentos, entonces ahora lo que tienen que hacer es prepararlo para que el Día de Reyes tengan una bonita sonrisa todos esos niños tan necesitados de aquí de Azuqueca. Más de dos centenares de juguetes, juegos, peluches han sido recogidos y en la mañana de hoy se cargaban en un coche que se quedaba pequeño para llevar a Cáritas a Azuqueca esperando que se dibujen sonrisas en todos los niños y niñas que los van a recibir.